Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Creo que es oportuno poder hacernos esta pregunta con la cual titulo la predica de hoy ¿Dónde está el corazón de mi hijo? Malaquías 4.6, por favor Hablando él proféticamente, refiriéndose a Juan el Bautista con el término de Elías Por la fusión apostólica que iba a tener Juan el Bautista, el profeta Malaquías hablaba, iba a enviar a Elías para preparar el corazón del pueblo Para recibir al Mesías, este es Jesús Y cuando él venga, Jesús, el Mesías Dios hecho hombre Versículo 6, dice que iba a acontecer esto Él hará volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Si esto no acontece, hermanos Si esto no acontece, fíjense las consecuencias No sea que yo venga y era a la tierra con Con maldición Es fundamental que un hombre y una mujer Tengan sujeción a sus hijos Según el Señor Vamos a hablar de los aspectos En la carta que escribe Pablo a su hijo espiritual, Timoteo En la primera carta, en el capítulo 3 Él da una limitante a todos aquellos que quieran servir en el ministerio Y no solamente es lo que tomamos un micrófono o predicamos Desde los que están tocando instrumentos musicales, los del coro Nosotros tenemos que velar hasta donde podemos Pero cada uno tiene que ser Consciente Y auto evaluar si verdaderamente está en la fe Por medio de su familia Porque decía el apóstol Pablo a Timoteo Que si no gobierna bien su casa ¿Cómo se ocupará? De la iglesia del Señor Es fundamental que se cumpla esta profecía en medio nuestro Que el corazón de nuestros hijos se vuelvan hacia nosotros sus padres ¿Ustedes ven? Les pregunto Que esta palabra se esté cumpliendo hoy en medio de nuestra sociedad ¿Sí o no? Y que una sociedad que se dice ser cristiana Algunos por ahí podrían decir Mi hijo no es un borracho Mi hijo no es un drogadicto No es un delincuente En síntesis Mis hijos están bien Pero voy a darles un ejemplo Por ejemplo El bullying Se suceden situaciones y situaciones en medio de las aulas En los colegios Y créanme que las más cortadas Aún cuando vos ves a esos chiquitos más tiernitos Ellos son muy crueles muchas veces Porque no miden y hacen burla De algún problema físico que pueda tener su compañerito En su inconsciencia tal vez lo hacen sin malicia Pero está ahí el bullying Quieras o no Y eso no solamente entre los niños Ya entre los grandes también Estuvimos en una ocasión en Ciudad del Este Y pudimos constatar que En uno de los colegios donde no tocó dar charla del bullying Justamente una niña se había suicidado ¿Y para qué me iba a ir a experiencias de otros? Cuando yo estaba en el tercer curso En el colegio No recuerdo si era segundo o tercer curso En el colegio Me tocó vivir una experiencia similar Una compañera de la cual la mayoría se burlaba La tenían como rara porque no hablaba En un momento dado ella se suicidó Miren lo duro que es hermano Y no me estoy haciendo un favor con lo que estoy hablando Ni su nombre me acuerdo No nos fuimos a su velorio Era una cosa terrible Seguimos nosotros en la nuestra Jugando, divirtiéndonos, burlándonos, pegando, cargando la baqueta Una vida se cegó Y muchas veces sucede en medio de nuestros hogares Que nuestros hijos están pasando situaciones de abuso De discriminación, de bullying Y ellos no se atreven a contarnos Dicen No quiero que te sientas mal O no quería que te sientas mal No quería que te enojes O Esta es una de las excusas más graves No me iba a entender ¿Ustedes creen que está cerca del corazón de un hijo o de una hija Que piensa así en relación a su padre? O si no Cuando tienen novios Los jóvenes Los últimos en enterarse son papá y mamá Sin embargo ellos fueron los que Te limpiaron la cola Te dieron de comer Te enseñaron tus primeras palabras Te enviaron a estudiar Te vistieron Cuando estuviste enfermo Enferma Te sanaron Te llevaron al médico Te dieron Compraron la medicina Ellos estuvieron siempre ahí Y aparece una persona Que de repente toma una posición importante en las emociones Y no lo pueden compartir con sus padres ¿Qué pasó? Entonces con estos ejemplos te vuelvo a preguntar Está cerca del corazón De los hijos Hacia los padres aquí en Paraguay Créanme que es muy difícil hermanos Porque estamos muy contaminados por el pecado Los padres llegan en una condición Cuando se presentan situaciones como estas Como estas de abuso De falta de diálogo Llegan en una situación de frustración Y se preguntan ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo mis hijos no pudieron confiar en mí? ¿Pero qué es lo que decía el profeta Malaquías? ¿Quién se vuelve primero? ¿Quién se vuelve primero? ¿No recuerdan el pasaje? ¿Hará volver el corazón de los hijos a los padres? ¿Dice o qué dice primero? El corazón de los padres Hacia los hijos Esta es una aposta que tenemos que tomar nosotros Tenemos que ver la forma de enamorarlos De que confíen en nosotros Y lo más difícil De que quieran ser igual a nosotros ¿Sí? Podemos ir al libro de Proverbios Por favor Proverbios capítulo 22 ¿Conocen aquel refrán que dice La práctica hace al maestro? Bueno, este refrán denota que hay una inteligencia O una sabiduría popular ¿Verdad? O sea, básicamente Podemos llegar a la conclusión Que el hombre entiende algunas cosas ¿Verdad? La práctica hace al maestro Uno lo piensa, la frase La mastica, la digiere Y tiene sentido ¿Por qué digo esto? Porque hay una sabiduría superior A la sabiduría del hombre La palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice en Proverbios 22 6 Instruye Al niño En su Camino Me viene así Fufufufuf Ráfaga de cosas que pudiera decir Detrás de lo que La palabra instrucción Puede Englobar Detrás de lo que la palabra camino Pudiera expresar Pero vamos a empezar Por el primer factor El factor tiempo Instrucción ¿Verdad? ¿Un maestro se logra De la noche a la mañana? No Tuvo que haber tiempo invertido Cuando estamos diciendo Instruye Hay tiempo invertido Es un factor fundamental El tiempo que pasemos Con nuestros hijos Marcará la diferencia Absolutamente Marcará La diferencia Cada vez A nuestros hijos Lo estamos enviando Más temprano A la escuela Y discúlpeme Si hay algún psicólogo Yo lo voy a sujetar A la palabra de Dios Mis instrucciones Lo enviamos más temprano A la escuela Estamos Cediendo No sé si Consciente O inconscientemente Tal vez Tipo para desligarnos Y no estoy analizando Todavía La situación Que nos gobierna Digo El sistema De cosas Que hay que laburar Que la mayoría Gana un salario mínimo Que con un salario No se puede Justo cuando se puede ¿Quiénes van a salir A trabajar? La esposa Pero inconsciente O conscientemente Estamos delegando Nosotros La patria potestad Del corazón De nuestros hijos Desde la más corta edad Mi maestra me dijo Pero mi amor No Mi maestra me dijo ¿Quién cree usted Que tiene más peso En su corazón? Mamás ¿Cuánto te costaría Contratar No sé Una médica Una pediatra Para que sea La niñera De tu hijo O una licenciada En contabilidad O una profesora En lenguas O una administradora O una profesional De marketing ¿Cuánto te costaría Contratarla Para que venga Y cuide De tus hijos? ¿Qué te estoy diciendo Mujer? Estudia Prepárate Y sé La mejor Mientras te estás Capacitando Para que Cuando vengan Tus hijos Todo tu conocimiento Los vuelques En ellos Ah no Pero yo tengo Derecho A realizarme Yo también Quiero ser profesional También Yo tengo Mis sueños Mis metas Compraste Compraste al mundo Caíste en la trampa Una de las tantas Que piensan Que ahí está La felicidad Y después Y después de viejas Cuando vienen La cana El corazón De sus hijos Está lejos De ellos Y dice Si pudiera Retroceder La película No hubiese salido A trabajar tanto Hubiese pasado Tiempo Con mis hijos Pero ya va a ser Tarde Por eso está La palabra De Dios Por eso la Biblia Dice No dejen De congregarse Porque no sé Si van a encontrar En otro lugar Que se les diga Esto Porque en otro lado Todo el tiempo Te están diciendo Mujer Sé competitiva Tenés que conquistar Sos igual al hombre Y no estamos Haciendo competencia Entre el hombre Y la mujer Son roles Delegados Por Dios Una mujer sabia Que se sabe Quedar con sus hijos Porque créanme Hermanos Desde que está En el vientre Ya siente Su aceptación Y todo eso Hasta los 6 7 años Ya Formaste Como cual arbolito Que se le pone ¿Verdad? Aquella ramita O el palito Eso ¿Para qué? Y se lo ata Para que crezca Recto También dice el refrán Árbol que crece Torcido Jamás Su tronco Endereza Esa es una Sabiduría humana Que se ve Y que describe Una parte De la revelación Bíblica Somos esclavos Del pecado Pero no toda La revelación Bíblica Porque ese refrán No habla Del verbo Hecho carne Que se reveló Para Deshacer Las obras Del maligno Y si El Señor No es que Viene a enderezar El Señor El Señor Hace todo Nuevo Y tenemos Que entender Esa verdad Y agarrarnos De esos principios Para amarlos Y para Llevarlos A la práctica Papás Papás ¿Cuánto tiempo Crees Que la empresa Que trabajas Tu propio negocio O tu empresa Va a tardar En encontrar Alguien que Reemplace Lo que haces Cuando Por alguna Enfermedad O muerte Tengas que dejar Ese lugar Te puedo asegurar Que al día Siguiente Puede haber Otro Y Posiblemente Tal vez Pueda hacer Que Se desempeñe Mejor Aún que vos Pero nadie Va a poder Reemplazarte En los momentos En los tiempos Que compartís Con sus hijos Esos son Esos son sellos Son Son como marcas Así como Cuando se les Sella el ganado Y se dice Esto es Mi propiedad Y no estoy hablando Así en una mezquindad Estoy hablando De marcar Sus vidas Cuando pasas Tiempo con tus hijos Verdaderamente Hijo Tuyo Es Es así Y di un ejemplo De algo bueno Que es trabajar Desarrollarnos Como profesional Ganar dinero Para sostener Todo lo que Todo lo que Conlleva la familia Vestimenta Salud Alimento Techo Todo lo que vos quieras Está bien aquello El que no trabaja Tampoco coma Y dice la palabra También aún se va Un poco más Allá Dice El que no provee Para lo suyo Es peor Que un incrédulo Ese es un buen ejemplo Ese es un buen ejemplo Pero aún En las buenas cosas Cuando no tenemos El equilibrio El balance De Dios Incurrimos en error Hoy Dios Tiene que abrir Nuestros ojos Para que no estemos Corriendo detrás De las cosas Que perecen Gente que tuvo Mucho dinero Y que de repente Le fue mal En la vida Y se creía Con autoridad Sobre sus hijos Se creía Que le estaba Dando algo A sus hijos Porque le estaba Proveyendo Solamente el material Y cuando viene La falta Del dinero A su bolsillo Ellos se deprimen Y no se dan cuenta Que están ahí Sus hijos Nunca le importó Sus hijos Le importó Su nombre Le importó Su dinero ¿Por qué? Porque ahí Estaba Su mejor Tiempo En su trabajo Estaba su mejor Animo Su mejor esfuerzo Y ya venía En reserva En el tanque De energía Para con los hijos Y algunas veces Ni siquiera Ya en reserva Algunos ya venían De bajadita Nomás Ya se quedaban Ahí en la cama Perfectos Extraños Progenitor Sí Pero corazones Lejanos El factor Tiempo Va a ser fundamental Para que Verdaderamente Nuestros hijos Se nos parezcan ¿Verdad que cuando uno Ve a A una amiga A un amigo Cuando va al hospital Para visitarlo Porque acaban de tener un hijo Ve al niño Y lo primero que hacemos ¿Qué es? Tratar de encontrar ¿A quién A quién le parece? ¿Sí o no? Es así Buscamos ahí Es igualito Al papá Dicen los parientes Del papá Es igualito Que queremos encontrar Ahí algo Y buscamos rasgos Hay algunos Que son ya Verdaderamente Parecen un calco Así un clon Impresionante El hijo menor Del pastor Federico Por ejemplo Es impresionante Ya ¿Vieron cuando viene Así una persona Tan parecida Y también entre los hermanos ¿Verdad? No hace falta Que me diga ¿Vos hermanos Es fulano Por el parentesco? El segundo factor El segundo factor Es el de la Instrucción Un camino Un conocimiento Una experiencia Delegada Que nuestros hijos Puedan decir Yo conozco el camino ¿Saben qué quiere decir? Papá lo haría así Mamá lo hace así Instruye al niño En su Camino No es el egoísmo De los sueños frustrados Donde quisimos Toda nuestra vida Ser futbolistas Y de repente No pudimos Porque ni sapos Sabíamos patear Y Y lo llevamos A la práctica Le ponemos presión Dale mi hijo Vos podés Ni en las ligas Más profesionales No se sienten Tan presionados Como ellos Porque ahí hay frustración No hay proyección Es buscar A Dios Y preguntarles Papá y mamá ¿Para qué Nos diste este hijo Esta hija? Y cuando Dios Te habla en el corazón Por medio de la fe A través del Espíritu Santo Instruirlo en su camino Guiarlos Y que tu hijo Pueda decir Yo conozco el camino Cuando sucedan Las preguntas Ellos van a tener La respuesta Pero cuando se sucedan Las preguntas En medio del aprendizaje De la instrucción Del camino Me refiero a la niñez Instruye al Niño Es el preciso momento Cuando tenés Que estar dispuesto Y sacar fuerzas De cualquier lugar Para dar la respuesta En el momento Que tu niño Te hace una pregunta Sobre X tema Ahí tenés Que dar la respuesta Por supuesto que Tenés que hacerlo Conforme a la edad En que se encuentra Si un niño Te pregunta Sobre sexualidad Un niño De dos Tres años Ya sabe Hablar Pero apenas Se expresa No le vas a entrar Con detalles Pero le tenés Que hablar La verdad Yo me uní A tu mamá Y de los dos Procediste Yo te puse En el vientre De tu madre Saliste de mí Se van a sentir Nada De la cigüeña Que no sé Qué historia Eso solamente Sucede En las mentes Que están atrapadas Por la contaminación Del mundo Haciendo Del regalo De bodas De nuestros padres Del sexo Haciéndolo algo Sucio En su concepto En el interior De su corazón Y no lo pueda abordar Con libertad Fíjense lo que sucede Y discúlpenme Las personas No estoy haciendo Ninguna Persecución En nadie En particular Pero tengo que hablar La verdad Soy un pastor Yo me sujeto A la Biblia Y le ruego al Señor Que podamos hablar Siempre de esta manera Que lo voy a hacer ahora Porque di el ejemplo De la sexualidad Imagínense un chiquito Que A los Siete Ocho años Cuando Comienza a sentir Los primeros estímulos En su cuerpo Viene un hombre Mayor Adulto Y le comienza A estimular Sus zonas íntimas Después De esa estimulación Le compra Un regalo Le Le da golosina Le da de comer Lo viste Le trata bien ¿Cómo le metes En la cabeza Que está mal? En su corazón Va a decir Está bien Solamente El Espíritu Santo Puede venir A corregir eso Y convencerlo Del error La naturaleza Habla en forma Muy elocuente De que No es El diseño No es El uso Apropiado Varón con varón ¿A dónde estoy yendo? He tenido consejerías Con personas Que tienen tendencia Hacia la homosexualidad No puedo generalizar Porque yo no soy Dios Yo no sé la vida De la gente Pero con todo Con uno solo No hablé De su vida personal Porque vino a hablar De otro tema Y bueno Yo tampoco No le puedo obligar Que me hable De algo Que no quiera hablar Pero con los que He hablado Todos fueron De alguna manera Abusados Por supuesto Que en un momento Dado empezó Y que sabemos Comprendemos Por lo que dice La carta a los romanos Que su base Está en la idolatría ¿La idolatría qué es? Adorar a un Dios falso ¿Qué es adorar a un Dios falso? Creer una mentira Y toda práctica de pecado Tiene un cimiento De mentira Y nosotros tenemos Que venir a derribar Toda estructura De mentira Para que nuestros hijos No edifiquen Sus vidas En tendencias pecaminosas Y cómo se corrige eso Instruyendo No teniendo temor De hablar Diciendo La verdad En amor Están conmigo ¿Están conmigo hermanos? Amén Fundamental El proverbio decía Al niño ¿Puedo decir conmigo? Al niño No dice al adulto ¿Vieron qué? Dice la corrección Es para el Niño ¿Saben qué es para el adulto? La cárcel Si vos no le disciplinas Si vos no le limitas De alguna manera Ya estoy hablando Un poquitito Lo que está en el contexto A tu hijo De niño Va a venir La mano De la autoridad De la ley Y le va a corregir Es así Es simplemente así Hoy Por todo El desenfreno En el cual vivimos Pecado Por toda la frustración Que ese pecado Genera Y todo el Sin sentido En el cual nos devolvemos En nuestra casa Cuando le vamos a disciplinar Ni siquiera le estamos Queriendo hacer mal Muchas veces Los seres humanos Hablo en general Como sociedad Cuando le vamos a disciplinar A nuestros hijos Lo hacemos violentamente Le revienta Le garrotea Es para ir en la cárcel Yo entiendo Por qué hacen las leyes Y algo se tiene que hacer Hermanos ¿Qué se va a hacer Si no confían en Dios Y tienen que hacer Sus estatutos Para poder de alguna manera Regular toda esa violencia? Esa no es la forma Que disciplina al Señor Pero lastimosamente Las leyes No van De los hombres No van a detener Aquello Tenemos que mirar Hermanos El ejemplo Del día a día En el mundo Que vivimos Sociedades que Hacen que sus leyes Tengan penas de muerte ¿Cesaron los homicidios? No Es decirnos en series El tema está En el corazón Si vos le decís Ya no va a haber Disciplina corporal Después va a venir Una ley Ya no va a haber Disciplina psicológica Ya no sé cómo Ya no le vas a hablar A tu hijo Después va a hacer ¿Por qué? Porque ya le van a encerrar No hacen lo que quieren Le van a encerrar Le van a encerrar Con un perro Le van a encerrar En la oscuridad Le van a hacer Algún tipo de abuso Porque el problema Está en el corazón De los padres Que no se vuelven Hacia sus hijos Por eso mamá Tenés que estar De tempranito Con ellos Y que tu mejor título Sea el día de mañana El hogar Que ha formado Tu hijo Tu hija Es muy malo La violencia Al castigar La ira En el castigo Eso es un abuso Eso no proviene Del Señor Proverbios 19 18 Dice La palabra de Dios Castiga A tu hijo En cuanto haya esperanza Mas no se apresure Tu alma En destruirlo ¿Qué te está diciendo Papá Mamá No es tu enemigo Nadie dice eso Pero en un momento dado Cuando se pierde el control Actuamos como si Fuesen nuestros enemigos Y se genera esto En el corazón De nuestro hijo Le odio Le odio a mi papá Le odio a mi mamá Es un corazón lejano Lo más triste que es El error del amor ¿Tiene sentido esa expresión? Si Porque le ama Le quiere corregir Pero no lo hace sabiamente Lo hace en el impulso De su alma En la ira del hombre No obra la justicia De Dios Es desproporcional No lo corrige Lo aleja de tu corazón Estoy hablando ahora De lo malo Que pudiéramos estar haciendo Para con nuestros hijos El desaliento El negativismo No servís No vas a poder O sencillamente Nada de aliento Muy bien Cinco de punta a punta Ni siquiera no le dice Qué bueno Qué bien hecho Te puedo asegurar Cualquiera que le venga Y le diga A una chica Que está así Tan vulnerable Qué linda Se la lleva La presión Tratar a los niños A nuestros niños Mientras los instruimos Como si fuesen adultos Sin entender Que están en el proceso No te olvides Fuiste niño Malcriado Rebelde Desobediente También Es el ciclo Para que entendamos También Una vez que hayamos Pasado por ese camino A los otros Que están viniendo Tener paciencia Esto no es igual A la flojera Obviamente Paciencia no es igual A flojear con ellos No incurramos En el error Del sacerdote Elí Que no les paró El carro A ovni y cisne Ellos fueron destituidos De su rol sacerdotal El descuido Ese sentimiento De abandono Que los padres De repente Tratan de De suplir Con el materialismo Esto solamente Trae insatisfacción Es una puerta abierta Para cualquier tipo De vicio Encima con toda La publicidad Que tenemos Que el que chupa Al que está borracho Ese sí que es el más lindo El que fuma Ese sí que tiene Las más lindas mujeres La publicidad Hermanos Realmente No sé qué decir A la gente Que está en la televisión Organícense Paraguayos Paraguayas De que Dejémonos De venderle mentira A nuestros hijos Están pagando Por su propia muerte Instruyámosles En el camino Estuve en borracheras No hay felicidad Hay amargura Al final No hay plenitud En el desenfreno Sensual Solamente Hay sequedad En el amor No se puede Más amar Porque estás En bancarrota Y lo único Que está En condición En tu corazón Es de Servirte O usar a la gente Y entre eso Tus hijos ¿Qué instrucción Puede dar Un padre Una madre promiscua Para con sus hijos Ninguna Porque su corazón Está en bancarrota Esa es la suciedad Que nos toca vivir Y lo llevamos En un descuido Estamos lejos De ello Vuelva a ser El corazón De los padres Hacia los hijos En el nombre De Jesús Después está La sobreprotección Estos son los extremos El descuido Y después El otro extremo La sobreprotección Nada de responsabilidad Le genera Una inseguridad Y eso también Los lleva Al final de cuentas A una frustración Tienen que ser Responsables Tienen que saber Que sus actos Tienen consecuencias Eso le tiene que enseñar Papá y mamá Eso no le tiene que enseñar La escuela La gente espera Que entre a la escuela Para que se le eduque Porque en la casa Hacen lo que quieren ¿Qué pasó? El favoritismo Otra mala práctica En medio de las supuestas Instrucciones Que hacemos En los hogares El hacer regalos O premios Haciendo distinción Entre los hijos O en la disciplina misma A uno se les castiga Más rigurosamente Que a otro Esto especialmente Se da Y lo tengo que hablar Porque estamos En una sociedad Muy disfuncional Se da con los hijastros No se trata De la misma manera Eso no solamente Va a destruir Al hijastro Va a destruir Al hijo De la relación propia Porque le va a enseñar La mezquindad La injusticia Porque no hay equidad Es terrible Lo que se está destruyendo Ahí Hermanos Tengo que usar términos De repente Parecieran muy fuertes Pero se construyen Monstruos así No nos están Criando Aunque de alguna manera A través de su chisme Todos esos programas Las telenovelas Pero no nos están Criando los argentinos Hermanos No nos están Criando los brasileros O los mexicanos A través de su telenovela Porque nos invaden Verá No, 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 no Es tu culpa Que vos abras Ese menú En tu mesa Vos Estás criando A tus hijos No podemos Sacar la narga De la jeringa No la podemos No podemos hacer La gran Adán La mujer que me diste O la gran Eva La serpiente Tiene la culpa Efesios 6 4 Dice a los padres A vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino criarlos En la disciplina Y amonestación Del Señor ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que burlarte Que tenés que retarle Humillarle Delante a los demás Si querés destruirle A tu hijo Sé que nadie Lo quiere hacer Pero a propósito Uso el término Si querés destruirle A tu hijo Búrlate de él Y reíte Así que con otros adultos Hasta duran la mente Me fui en un colegio Del interior Hermano Nadie no había No había cámara Bueno yo también soy tímido Tiene que ver mucho El temperamento Pero estos eran Toditos flemáticos Pero en serio Era Así se escondían Del micrófono Se ponían rojos Se acurrucaban así Debajo de la silla No podían hablar No podían hablar Hermanos No podían hablar 16, 17 años Podemos decir Nuestra idiosincrasia Todo lo que quieras Pero no Era un ambiente hostil Se estaba Eran apenas Como 50 chicos A lo sumo 40 No podían decir Que Era Su meta ¿Cuál era? No tenían Un norte Tanto insistí Tanto insistí Porque medio Me desesperé Y así Decían Algo tiene que haber En su corazón Y tipo Con un sacascocho Quería sacarle Y una Las mujeres Siempre son más Depresivas Una dijo Que quería ser Veterinaria Y policía Y bueno Vas a ser Una policía rural Le dije yo Se rieron Porque quería ser Veterinaria Y policía Qué lindo Ah y después Un muchachito Porque De tanto así Me fui Porque era una charla Sobre drogas Y había así Yo estuve en la droga Y vos conoces La facha La mirada El porte Te das cuenta Tiene un cartel Enorma Si soy drogadicto Y los padres No se terminan De dar cuenta Y Me acerqué así Ahí al lado de ellos Y comencé a hablar Y no podían hablar Hasta que uno así Que tenía peinado Futbolista No es que yo profeticé Pero O sea algo que me di cuenta O tuve una revelación Pues yo ya sabía De lo que él iba a decir Pero fallé por poquitito En el palo De Él quería ser Director técnico Quería ser un Entrenador deportivo Y hablé sobre ellos Tal vez Palabras que muchos Nunca escucharon Vos vas a llegar Vas a llegar Si te propones ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién puede Contra la voz De nuestro padre Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque yo no le voy A bendecir Y le voy a decir Vas a poder Si vos te esforzás Si sos disciplinado Podés llegar a ser técnico De la selección paraguaya ¿Qué es chiquiarse? Superman Es un hombre Que se crió En medio de nosotros Y hoy le tocó estar Tuvo seguramente Sus cuestiones Y le conté Que yo estuve En la escuela de fútbol Del club Rubioñú Ayer lastimosamente Nos tocó perder Pero Ese es otro tema Y Enrique Vera Alguien se le dice Rambert Vera Era nuestro compañero Y De la escuela de fútbol Él Discúlpeme Que me disculpe Su familia Si cuento Pero Lo hago para testimonio Él era muy pobre Muy pobre Literalmente Se le tuvo que comprar Un campeón No sé si de repente Se va a quitar esto Pero literalmente Se le tuvo que comprar Un campeón Y Vieron que Él es flaquito ¿Por qué creen? Por la alimentación Con mucho respeto Lo dijo por su familia Hoy está en otro tiempo De su vida Pero se esmeró Se enfocó Yo tenía Más oportunidades Que él Tenía mi papá Mi mamá Me compraba Mis botines Todo tenía Dormía Comía Ya había huevo Así tipo Rocky Huevo crudo Y eso le metía Y me En serio Pero no llegué Algo hicieron Sus papás hermanos Créanme Algo hicieron En medio de su pobreza Algo hicieron Le metió Le metió Le metió Después hubo Una transferencia Jugó un mundial El sueño del pibe ¿Qué es? Meter un gol En un mundial Metió Un gol En un mundial Y vos le mirabas Y parecía Que iba a ser El que menos Iba a llegar ¿Cómo marcamos La vida De nuestros hijos? No estoy jugando A la divino Pero algo Hicieron sus padres Le habrán dicho Vos jugás bien Mi hijo Le habrás dicho Estoy convencido Nunca más hablé Con él Pero me vino A la memoria Como conté La anécdota Que me fui A predicar En un colegio En el interior Esa anécdota Comenté En medio de ellos Y la quise Compartir También con ustedes Lo bueno Lo bueno Que hay que hacer Enseñando Tomando tiempo Con nuestros hijos ¿Saben qué es? Simplemente Hacer lo que es justo Hacer lo que es justo Delante de sus ojos ¿Qué mejor instrucción Que esa? Vivir rectamente Créanme que no hay Autoridad más fuerte Que esa Cuando arranca El libro De los hechos Lucas comienza La narrativa Más o menos Diciendo esto En relación a Jesús Las cosas Que él Hizo Y Enseñó Vivir rectamente ¿Quieres instruir El camino De tu hijo? Hacerlo justo Delante de sus ojos Segundo Hábitos santos ¿Qué quiere decir? Eso que te ve Apartado Del pecado Pero no solamente Apartado Digo del pecado Porque créanme Créanme hermanos Que se vienen días Donde la supuesta moral Se va a levantar En contra de la venida Del Señor Van a llamar A lo bueno malo Y a lo malo bueno Entonces ¿Qué estoy queriendo decir? Apartado del pecado Para servir A Dios Eso es ser santo También los incrédulos Pueden tener Una vida aparente De santidad Pero no sirven A Dios En un sentido De entrega Dios en su soberanía Se sirve de todo En un momento dado El Señor mismo dijo Y yo quisiera No estoy diciendo Que conflictuemos Ni tampoco No quiero sonar Blasfemo ¿Verdad? Pero Él dijo Es necesario Que vengan los Los Tropiezos Yo voy a decir Pero para qué pico Señor Van a venir Es necesario Que vengan Los tropiezos Así sucede Él lo sabe Él es Dios Más también dice A continuación No queda ahí Pero hay De aquel De aquella Por medio Del cual vienen Pero ¿Qué está diciendo? Van a venir Los tropiezos No sabía Que iba a tropezar Pedro Sí sabía Y le dijo Y no creyó Pero Dios Lo sabe todo Vos sabés Las limitaciones De tus hijos Vos sabés Menos si pasás Tiempo con ellos Vos entendés Pero esas limitaciones No lo van a detener Si tienen un papá Y una mamá Santos Porque esas limitaciones Muchas veces Son Son justamente Los espacios Que usa el enemigo Para llevarlo Hacia la distracción Que después Se vuelve en pecado Pero si tiene Un papá santo Lo va a proteger Y aunque tenga Pocos talentos En ellos Se va a desarrollar Porque hay un legado Hábitos santos Tercero Amar Amar no es Cuando él recibe El título Amar Amar no es Cuando sos Anciano Y viene Y papá Te traigo esto No Para que el corazón De tu hijo De tu hija Se vuelva A ti El amor Que aquí Está hablando La Biblia Es de renuncia Y cuando digo Aquí está hablando La Biblia Me refiero a Filipenses 2 No estimando El ser igual a Dios Como cosa A qué Aferrarse Amar es Renunciar Para dar lo mejor Es tener Orden ¿Saben qué es orden? Dios Hijos ¿Sí o no? No Le amas a tu hijo Ponerle en primer lugar A tu cónyuge Dios Tu cónyuge Y cuando estás En esa alianza Conforme al matrimonio Establecido por Dios Hijos Ahí son bendecidos Los hijos ¿Querés tener hijos Emocionalmente equilibrados? ¿Querés tener hijos Con buena autoestima? Tratarle bien A tu marido Mujer Honrarle No le digas No le vaya que decir A tu papá Porque es plaga No Lo vas a destruir A tu hijo No a tu marido Él ya creció O el hombre Que le deshonra A su mujer ¿Querés que tus hijos Vengan a buscar consejo De tu boca Mujer El día de tu vejez Respetala a tu marido Varón ¿Querés que tus hijos Vengan a la casa A buscar ese domingo En lo del abuelo? Amarle A tu esposa Delante de sus ojos Cuarto Triunfar sobre el mundo ¿Saben que esto es? Dominio propio Victoria sobre la tentación Voy a contar humildemente Un testimonio Digo humildemente Porque voy a hablar Un poquito de mí Estábamos así En una En una empresa Grande Y pagaban bien Y bueno Era Era un desorden Yo soy contador Y estaba en esa área Yo le participo A mi mujer Estoy hablando Del equipo Y Tenía que traer la plata Porque Luma Le criaba a mis nenas Ya la chiquitita Ya estaba también La que tiene siete años Ahora Y bueno El seguro médico El alquiler de la casa El combustible Hay que comer Ustedes saben Pero me estaba secando Ya trabajábamos Con matrimonios A través del ministerio Pero me estaba secando Algo así Y como Ya se hizo Rutina Ya no me daba cuenta Pero me estaba secando Ya no me daba cuenta Del desorden laboral Pero me estaba secando ¿Cuál era la alarma? Hay humo El detector de humo Y dice Pum, 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 pum Me estaba secando Y le participo a Luma Y Luma me dice Pepe si vos me hubieses Dicho esto antes Si vos me hubieses Dicho esto antes Hace rato Te decía Para que salgamos Y ahí parece Que me zarandeó Y como que me di cuenta Dios mío Dije ¿Conocen la porción De Ecclesiastes 4 Donde dice Porque si uno cae Su compañero Le levantará Y dos resistirán Y ahí estaba Mi compañera Por supuesto que salimos No fue fácil Porque ella tenía Una antigüedad Ya estaba Era Ajustarse el cinturón Mil historias Mil historias Ustedes no saben Porque no la vivieron Y los chicos están ahí Es que ellos van a preguntar Así ¿Qué tal ha estado El ingreso familiar? Ellos abren la ladera Ellos solamente eso Quieren saber Si hay o no Gaby es la que sufrió Más ese tiempo Yo me acuerdo Rebeca está En otra etapa ya Porque Todo era no Todo era no Mi bebé Hasta me emocionó Siempre el cereal Más barato Todo El yogur No era yogur Era Y hermano Está sana Está hermosa Pero era ese Que se hace Ay no importa eso Pero es Un proceso De la leche Ahí Del suero Del suero De la leche Era Un semi yogur Pero sabor a frutilla Espectacular Estamos vivos Y lo más importante Lo más glorioso Oramos Aleluya hermanos Y el Señor Estaba en medio De nosotros Hermanos No somos mejor Que nadie Él nos sostuvo Mis hijas Saben mis limitaciones Ellas saben Que soy hombre Pero algo trato De modelar Delante de sus ojos Trato de ser sincero No la quiero vender La de la gran pastora No Triunfar sobre el mundo ¿Querés hacer volver El corazón De tus hijos Hacia vos O enseñarles A tus hijos Cómo hacerlo El día de mañana Si lo tenés cerca Tuyo Para con tus nietos ¿Crees? ¿Sí o no? En señales de Jesús En señales de Jesús Llegó un amigo En estos días De Europa No estoy generalizando No sé Cuento lo que Él me contó Están malas ya Las cosas Están muy mal Y el islamismo Y el islamismo avanza Nadie quiere saber Nada de Jesús Como si fuese Que le escupís En la cara Hablar de religión Jesús Pero el islamismo No Es algo espiritual Es tremendo Estuvo en Israel En Tel Aviv El Sabbat Hermanos No estoy maldiciendo A Israel Esto estaba establecido Así Ustedes recuerdan Cuando Jesús dijo Os aseguro Que esta generación No pasará Hasta que todo lo que Digo Acontezca Y murieron todos Aquellos ancianos ¿A qué se refiere? A ese endurecimiento Pero en el Sabbat Ahí en Israel Se emborrachaban Era una locura Una locura Eran las playas Así Tel Aviv Así Una locura Era hermano La homosexualidad A full En las calles Todo Ellos vinieron así Más o menos Tenés que predicar fuerte Se viene Ya se viene el Señor Ya se viene el Señor Y nosotros nos aquietamos Así nos acomodamos ¿Saben cómo es esto Que les estoy diciendo? Jesús descansaba Porque todavía no era tiempo Y la tormenta ¡Oh! ¡Se hunde! ¡Se hunde! Se desesperaban Y Jesús Descansaba Y cuando todo parecía Que iba bien En Gexemaní Jesús les decía Velen Velen Pero sus ojos naturales Veían El Señor orando De noche Todo tranquilo Y durmieron Donde tenían que desesperarse Durmieron Estamos durmiendo Nos están llevando A nuestros hijos De nuestras propias manos Los están arrastrando Hermanos Los están llevando Es un ejército Es un ejército invisible Que el príncipe De la potestad Del aire Orquesta Su nombre es Satanás No es un juego No es una fábula El corazón El corazón de nuestros hijos Tiene que volverse A nosotros Pero nosotros Tenemos que volver Nuestros corazones A ellos primero Es lo que la palabra De Dios pide ¿Saben de donde yo saqué Todos estos principios Hacerlo justo Hábitos santos Amar Triunfar sobre el mundo Creer en Jesús De toda la enseñanza De la primera carta De Juan En varios versículos En 2.29 En 3.9 En 4.7 En 5.4 En 5.1 Porque todo aquel Que es nacido de Dios Cree En Jesús Esta es nuestra victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Y hablé de las características De un nacido de nuevo Tenés que hablarle ¿Saben por qué prediqué esto? Porque justo estaba hablando Con mi hija En el desayuno Me comenzó a hacer preguntas Del Señor Y era fantástico Y yo sentía Que el Señor fluía Por medio mío Era una de mis mejores predicaciones Y comenzaba a fluir Porque yo le había orado Al Señor ¿De qué voy a hablar? Y cuando se comenzaba Esa conversación Ahí en la mesa Del desayuno Entendí de parte Del Espíritu Santo De esto vas a hablar Instruye al niño En su camino Vienen días difíciles Para ellos ¿Cómo lo vamos a enviar Desprovisto De instrucción? Eso es falta de amor Yo les amo a mis nenas Son lo máximo Para mí Cuidado muchachos De acercarse Sin guardar distancia Números Estoy terminando Vamos a compartir La escena del Señor Números 14 24 Después al final Quiero Vamos a tener un tiempo No se apuren a retirarse Por favor ¿Sí? Porque vamos a venir Nuestros adolescentes Los que ya están ahí Con sus hijos Quiero que papá y mamá Los pongan en el medio A ellos ¿Sí? Y que sientan Tu mano así Si tienen muchos hijos De alguna manera Así por lo menos Con el pie Traten de tocarlos Y si está solamente Papá o mamá Que la mamá Haga la cobertura Dice la carta A los corintios En el capítulo 7 Porque el padre O la madre Santifica al cónyuge De otra manera Vuestros hijos Serían inmundos Está hablando De algo espiritual Este es un momento santo Y vamos a impartirles ¿Saben qué pasa ahí En Números 14 24? Había un varón Llamado Caleb 14 24 Pero a mi siervo Caleb ¿Recuerdan Hábitos santos Apartados del pecado Para servir a Dios? ¿Recuerdan Creer? Este creyó Y este entró Pero lo más glorioso Lo más glorioso No es que Caleb Haya entrado ¿Leemos? 14 24 Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo En él Otro espíritu Y Podemos decir Todos juntos Decidió Hoy es un día De decisión ¿En pos de quién irás Varón? Mujer ¿En pos de quién irás? ¿De tus negocios? ¿De tus empresas? ¿O de la profecía? De la profecía mesiánica Hará volver El corazón De los padres A sus hijos ¿En pos de quién irás? Caleb Caleb decidió ir En pos de Dios Dice la palabra Decidió ir En pos de mí Yo Le meteré En la tierra Donde entró Y a su Y a su descendencia La tendrá Por posesión Hermanos Hermanos No maldigamos más A nuestra nación Es nuestra posesión No digamos más Que somos una cueva De ladrones Ya estás bien Ya con los analistas Del exterior Y ellos envían Todo su informe Va a leer No más Y ahora ¿Para qué Te acoplas? ¿Qué? Te estoy diciendo Que seas un enajenado Que rehúyas de la realidad No estoy diciendo eso Marca tu descendencia Ellos son Los adultos Del mañana Si Dios tiene misericordia Ellos serán Los que nos gobiernen ¿Puedes creer eso? Entonces hay trabajo Si crees en verdad No te puedes quedar De brazos cruzados Fíjense Salmo 127 3 He aquí Herencia de Jehová Son Los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Mujer ¿Saben cómo son? Versículo 4 Como flechas Como saetas ¿Saben qué quiere decir? Instrucción Camino Destino Una flecha No va donde quiere Una flecha va Por donde el arquero Apunta y la envía Según cómo tensó el arco Según cómo apuntó El objetivo Serán como saetas En manos Del valiente Esto es para gente Que no huye De su responsabilidad Esto es para gente Que no es cobarde De enfrentar Su casa En favor de ellos Y hasta perder Para con el mundo Perdamos con el mundo Hay momentos En que vamos a tener Que llorar Para poder reír Hay tiempo Hay tiempo Para todo Dice Eclesiastes Porque hay tiempo Para sembrar Y tiempo Para cosechar Y si no sembras Semillas de confianza De intimidad De tiempo De instrucción En el corazón De tu hijo Vas a cosechar Lejanía Son como saetas En manos del valiente Un valiente En este contexto En esa época Era alguien Que estaba ocupado En extender el reino En proteger el reino En ser parte activa De él Dice que Así son los hijos Habidos En la juventud Jóvenes No compren Nada más Del mundo Jóvenes Espéranlo a ser Multimillonario Y eso va a tener Su hijo Le quiero dar lo mejor Claro que le vas a dar Lo mejor Si le amas Tu compañía Tu tiempo Tu instrucción Y según tu bolsillo La educación Donde puedas Y ya esperan De viejo Ya así Todo rentadito Para tener su hijo Fue todo complicado Ya viene por cesárea Que mal Como no entendemos Los hijos Habidos En la juventud No sé cómo Tiene que hablar Dios más claramente Y se va desinflando Nuestra identidad Nuestra sociedad Eso pasa en Europa Saben hermanos No me voy a ser el profeta Pero ahí solamente Dos cosas va a pasar O llega el islamismo Al poder Estamos hablando De naciones Que tienen armas nucleares Porque Porque en la urna Van a ser mayoría De a siete De a ocho Eso tienen hijos ellos Y los europeos Los autóctonos Del lugar No tienen más hijos O llegan al poder Y van a tener La potestad De tocar el botoncito O va a haber Una gran masacre Como siempre hubo En la historia De la humanidad No vayan a decir eso Hermanos Son ciclos Son péndulos De la historia De la humanidad Siempre fue así Como hubo Primera guerra mundial Y no aprendimos Y vino segunda Y toda la historia Y seguimos diciendo Me peleo contigo Te mato a vos Y todo Hermano Es el hombre Saben por qué Saben por qué Esta herida Con maldición Porque los padres Nos vuelven El corazón Hacia sus hijos Y ahí no hay temor De Dios Hoy me postro Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro Amor igual Formar Amor igual Amor igual Amor sea Nació Gracias.